Sean bienvenidos a esta conferencia denominada o llamada Conversaciones sobre Mars y Hegel. En esta oportunidad hemos traído como invitado y ponente de dicha conferencia al señor Roberto Fineschi. Bueno, en una breve biografía o introducción podemos decir que nace en Siena el 1 de marzo de 1973. Es un filósofo italiano. En 1998 concluyó sus estudios en la Universidad de Siena con a Alexandro Maxone. Para su doctorado, realizado bajo la dirección de Nicola Di Nominaco en la Universidad de Palermo, abordó la relación Mars-Hegel. En el año 2002 ganó la primera edición del premio David Ragnarok Prize y actualmente es profesor en la Siena School for Liberal Arts y viene trabajando en la edición de la Mega II, que consiste en las obras completas de Mars y Hegel. Sin nada más que agregar esta breve introducción, le damos el paso a Roberto. Bueno, empezando a hablar del tema, un punto crucial creo que cuando un estudiante se pone a estudiar esta relación y lee un poco la bibliografía, la literatura que existe sobre este tema, es posible que se quede un poco confundido porque como es un tema muy debatido, se encuentran las posiciones más diferentes, se encuentra básicamente todo en su contrario. Hay, para mencionar a intérpretes clásicos de este tema, hay posiciones que rechazan esta relación de manera muy radical, y por ejemplo, es famosa la interpretación por Althusser, según la cual el Marx del Capital rechaza completamente la filosofía hegeliana para transformarse en una obra de ciencia sin la filosofía, y Heidel representaría la filosofía. En Italia también tenemos intérpretes relativamente famosos como Galvano de la Volpe, que es un intérprete de los años 50 y 60, que fue el profesor de Lucho Colletti, que es más conocido en el mundo, ¿no? Que también consideraban negativamente esta relación. En vez, por otro lado, tenemos interpretaciones que ponen el enfoque principal en la continuidad entre Marx y Hegel. Hay un gran debate sobre el concepto, por ejemplo, de inajenación en los manuscritos económicos, filosóficos, ¿no? Por ejemplo, del 40 y 4, según estas interpretaciones, hay una continuidad con el Capital, con la teoría del fetiche de la mercancía. Y, paradójicamente, hablando de los mismos autores, por un lado, tenemos algunos que dicen, no tiene sentido esta relación, no existe. Y, por otro lado, tenemos otros que dicen, no, no, es el punto crucial para entender correctamente a Marx. Por ejemplo, no se hablaba antes, antes que empezar, por ejemplo, no, en los cuadernos filosóficos se dice, ¿no?, que sin haber leído y entendido toda la ciencia de la lógica hegeliana, no se puede entender el Capital. Entonces, es un cuadro total que puede confundir un estudiante que empieza a enfrentarse con este asunto. Yo creo que haya razones históricas e interpretativas por qué esta relativa confusión surgió. Y, este es el punto principal de mi ponencia. Ahora, si vamos a tomar, si vamos a leer las obras marxianas, un hecho es que continuamente Marx se enfrenta con Hegel. Esto es básicamente un hecho, porque en todas sus obras, a partir del periodo de su juventud hasta la maturidad, tenemos una lectura, un análisis, una confrontación crítica, pero siempre, siempre es uno de los autores que Marx cita, menciona, utiliza, critica. Entonces, un primer punto es que sin entender esta relación, no se puede entender correctamente a Marx. Esto no significa que Marx sea idéntico a Hegel, no es este el punto. El punto es entender que esta confrontación fue así regular, así fundamental, que, de todas maneras, tenemos que entender que entendía Marx cuando hablaba sobre Hegel y analizaba a sus obras. Entonces, no se puede rechazar, esta relación no se puede rechazar, es un punto crucial. Ahora, en mi opinión, tenemos que empezar con un segundo punto fundamental. En la mayoría del debate tradicional, cuando se trata este asunto, muy raramente se distinguió entre Hegel y cómo Marx interpretaba a Hegel. Este es un punto clave, es un punto llave, ¿por qué? Porque en la mayoría del debate marxiano y marxista, se salió del asunto, del punto de partida, era que lo que decía Marx sobre Hegel, era Hegel. La marxiana era una interpretación perfectamente correcta del texto hegeliano. La mayoría del debate que mencionaba antes, entre los que soportan una continuidad muy fuerte, también para los otros que cuestionan esta continuidad, casi siempre el punto de partida es que lo que decía Marx sobre Hegel era Hegel. Con el conocimiento que tenemos hoy, esta es una cuestión muy, muy... Entonces, se puede debatir mucho sobre este asunto. Y probablemente, no todas las interpretaciones marxianas de Hegel se pueden mantener. Algunas de estas interpretaciones estaban equivocadas. ¿Equivocadas en qué sentido? En el sentido que, naturalmente, Marx no nació en el medio de la nada, ¿no? Nació en un momento histórico particular, en el cual había una interpretación determinada de Hegel, y Marx absorbió esta interpretación. ¿Qué interpretación absorbió? La interpretación que dominaba el panorama cultural, en el cual Marx se formó, se desarrolló, se realizó su educación, era el panorama de los jóvenes hegelianos, son llamados jóvenes hegelianos. En este contexto cultural, Hegel significaba una cosa bastante precisa. Básicamente, Hegel era un filósofo de la autocosciencia. La idea fundamental era que el proceso del conocimiento, el proceso del desarrollo histórico, de la creación del mundo, era básicamente un proceso de la autocosciencia. Y Marx toma Hegel en estos términos a través de Bruno Bauer, que es una figura muy, muy influente en su formación. Es verdad, es una interpretación muy, muy limitada de la filosofía hegeliana, que reduce todo el desarrollo muy complejo de la totalidad del sistema hegeliano a una cuestión que es muy importante, naturalmente, la autocosciencia. Pero está seguramente equivocado reducir todo el complejo de la estructura filosófica hegeliana a este concepto. El concepto que va junto con el concepto de autocosciencia el concepto de inajenación o alienación, que también está central en Bauer, en Bruno Bauer, y también en la otra figura fundamental en la formación marxiana, que es Feuerbach. Ahora, lo que Marx piensa sobre Hegel está básicamente filtrado por Bruno Bauer y Feuerbach. Entonces, cuando él dice Hegel, él dice este Hegel, Hegel leído en estos términos. Ahora, sí, vamos a ver exactamente el texto fundamental que Marx interpreta para desarrollar su teoría de la inajenación del ser humano en general, donde ya se ve el utilizo del concepto de esencia, de género, es una Gatomswesen, la Gatomswesen de Feuerbach. El texto hegeliano que Marx interpreta es básicamente la fenomenología del espíritu. Y, sobre todo, tampoco toda la obra. Lo que va a impresionarlo mayormente es el último capítulo sobre el saber absoluto, donde él encuentra exactamente el concepto de inajenación, que en este capítulo es central, es un concepto ya sabe de este capítulo, pero el punto es, ¿es un concepto central de todo Hegel o es solo un concepto central en este capítulo o en otros capítulos de la fenomenología? Si vamos a estudiar a Hegel, el texto de Hegeliano, la verdad es que no es un concepto general. Es un concepto limitado a esta obra, la fenomenología, y tampoco se encuentra en todos los capítulos. Es un concepto básicamente de los últimos tres capítulos. en el último capítulo de la fenomenología, que como dura 40 páginas, hay un montón de, se encuentra un montón de veces, como 40, 38, como así. Entonces, si ustedes leen solo este capítulo, parece efectivamente que sea el concepto central. Pero esta generalización es un primer problema, es un primer punto de la interpretación marxiana de Hegel. ¿Por qué eso es importante? Porque en la cabeza de Marx, Hegel básicamente se configura inicialmente como un filósofo espiritualista, es decir, un filósofo de la inmaterialidad, donde el espíritu no es material, es el pensamiento, básicamente, es todo pensamiento. este pensamiento se articula a través del proceso de enajenación. Pero cuando él habla de Hegel en su juventud, básicamente, entiende estos conceptos fundamentales. ¿Por qué? Porque estos eran los conceptos fundamentales de la interpretación por Bauer y por Feuerbach. La crítica por Feuerbach a Hegel se desarrolla a partir de esta idea de Hegel. Hegel es un espiritualista, es una filosofía inmaterial, y por esa razón necesitaban que invertirlo, que ponerlo al revés para hacerlo materialista. ¿Por qué no pensaban que la filosofía de Hegel tuviese elementos materiales? Esto es básicamente equivocado. La filosofía hegeliana los tiene. Pero el punto es como lo interpretaban ellos. Todo el asunto de Marx que transforma Hegel en un pone Hegel al revés para transformarlo en un materialista está conectado con estos conceptos. Entonces, ¿qué necesitamos que hacer para invertir este idealismo? En vez que el pensamiento como esencia de la acción humana, ponemos el trabajo que es material. Este es un punto crucial, ¿no? El sujeto en vez que el espíritu, en vez que la autococencia, ponemos el hombre, el ser humano. Estos cambios materiales están concebidos en esta perspectiva de poner a revés lo que parecía idealismo, es decir, en base a cómo lo interpretaban, una filosofía antimaterialista que no consideraba la dimensión real del mundo, de la realidad. La filología hegeliana contemporánea ha destruido esta idea. Dice básicamente que está equivocada. pero a nosotros sirve tenerla en cuenta para entender cómo se desenvolve la posición marxiana sobre sobre Hig. En otras obras, por ejemplo, en la llamada ideología alemana, Marx critica también algunos de los asuntos feuerbachianos que había utilizado para criticar a Hegel, en particular el concepto de Gattungswesen, de esencia general. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que en vez que una esencia abstracta fuera de la historia, Marx y Engels empiezan a concebir el ser humano como un proceso. Es decir, que la misma definición del sentido de la palabra ser humano se define históricamente. El desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción implica cada vez una definición más específica, diferente también del concepto de humanidad. entonces aquí empieza la idea del modo de producción de la teoría del llamado materialismo histórico. Empieza así. A la luz de estas teorías, Marx sigue criticando a Hegel. En una obra posterior, La Miseria de la Filosofía, en la cual critica el filósofo francés Proudhon, hay un capítulo sobre el método hegeliano. En este capítulo Marx utiliza para hablar sobre el método hegeliano categorías muy célebres como tesis, antítesis, síntesis, que comúnmente se piensa que sean hegelianas. No son hegelianas. Hegel no utiliza mucho estas categorías. Son categorías que él utiliza básicamente para criticar a Fichte. Si ustedes van a leer los capítulos de la ciencia de la lógica sobre el método, no se utilizan estas palabras. Son conceptos que Hegel no considera sus conceptos fundamentalmente. ¿Por qué Marx en vez habla del método hegeliano con estas palabras? Porque una vez más la fuerte influencia del contexto cultural en el cual se va formando determina también una interpretación de algunas categorías que se pensaban fuesen fundamentales y que no eran. pero se pensaban. Entonces Marx las utiliza para criticar el método hegeliano que en este momento él piensa sea un método idealista que se articula a través de estos tres pasajes la tesis la antítesis y la síntesis de una manera metodológicamente formalística. Es la crítica que también tenemos en el manuscrito del 1843 sobre la crítica de la teoría del estado de Hegel donde Marx dice que Hegel desarrolla una lógica abstracta una lógica fuera del tiempo para utilizarla sobre objetos que son diferentes en vez que desarrollar la lógica específica del objeto específico Hegel utiliza una lógica metafísica ya lista básicamente para explicar todas las cosas en este caso el estado entonces se configura en este periodo de su juventud una confrontación muy crítica con Hegel muy crítica bajo varios asuntos es muy crítica en cuanto a la metodología porque en su opinión el método Hegeliano es metafísico es lógico formalístico no explica nada pero piensa que explique pero no lo hace porque es una lógica abstracta tiene una posición muy crítica en cuanto a la teoría general es un idealista es decir piensa que el pensamiento es la esencia de la realidad y no piensa que el pensamiento determina la realidad en vez que la realidad determine el pensamiento entonces metodológicamente es un formalista filosóficamente es un idealista y también el concepto de enajenación como lo pone Hegel no funciona porque según Marx Hegel lo pone de una manera especulativa porque no es el ser humano que trabaja sino el pensamiento que piensa entonces si vamos a ver todas las obras de este periodo Hegel es una figura que es el objetivo de críticas bastante fuerte en este sentido es un idealista para sintetizar es un idealista donde idealista significa lo que te tentaba explicar antes ¿qué pasa después? ¿qué entiendo con después? en la filología marxiana que está conectada con la publicación de la nueva edición histórico crítica que se llama Marx Engels Gesamtas Ausgabe obras completas de Marx y Engels los filólogos han interpretado el desarrollo del pensamiento marxiano individuando un punto crucial en el periodo que empieza en el 1857 porque ¿qué pasa en este año? en este año Marx disculpe tengo un segundo ¿qué pasa en este año? en este año después de muchos estudios Marx empieza a escribir su teoría del capital es un trabajo muy largo que tampoco Marx acabó porque cuando se murió no había terminado es un trabajo muy muy largo que se articula en algunos pasajes que voy a sintetizar rápidamente para tener un cuadro más general en 1857 58 escribe un gran manuscrito que está conocido como Grundrisse en el cual por la primera vez desarrolla más o menos la mayoría de su teoría pero no está feliz porque no le gusta no era una exposición era también una investigación escribe todo una segunda vez en los años 1861 63 todo un nuevo manuscrito gigante de mil y mil páginas parte del cual son las teorías de la posvalía por ejemplo acabado este segundo tentativo de escribir todo va a escribir todo una tercera vez en los años 63 65 esta es la primera vez en la cual tenemos la estructura de los tres libros tradicionales después publica el primer libro del capital en 1867 y publica varias ediciones dos alemanas y una francesa y empieza a trabajar al segundo y al tercer libro escribiendo varios manuscritos que pero no acabó el segundo y el tercer libro fueron publicados después de su muerte por engels a partir de esos manuscritos entonces es un trabajo que empieza en el 57 57 se acaba con su muerte en el 83 sin sin que pudiese terminar ¿por qué menciono este gran desarrollo? porque el punto crucial de este gran desarrollo es que según algunos Marx utiliza masivamente en la elaboración de esa teoría la dialéctica es decir el método hegeliano aquí también hay posiciones diferentes pero creo que sea un hecho que si vamos a leer el texto encontramos un verdaderamente un montón un montón de categorías seguelianas muchísimas categorías seguelianas en particular en los vice el primer manuscrito de este de estos varios que escribió es increíble parece es escrito en hegeliano pero no solo en este manuscrito también en el capital encontramos referencias explícitas a las obras marxianas pero también si para investigadores que conocen bien el texto hegeliano se encuentran muchísimas muchísimos pasajes donde se ve la clara la clara utilización de estas categorías entonces en mi opinión es un simplemente es un hecho que hay una masiva utilización de categorías seguelianas en la en la en la escritura del capital entonces el punto es que cambio algunos dicen que no es verdad esto claramente se puede discutir sobre este asunto pero creo que honestamente si vamos a confrontar las partes los textos me parece honestamente que no se puede contestar no se puede rechazar esta evidencia factor que cambio hay una carta muy famosa que Marx escribió a Engels en los años al final de los años 50 mientras estaba escribiendo los Grundrisse en el cual Marx escribe que por caso me pasó de encontrar la ciencia de la lógica de Hegel de leerla nuevamente y me fue muy útil y se me fue muy útil esta es una primera evidencia de una valutación positiva al menos de algo de la teoría de la teoría hegeliana el segundo pasaje para donde Marx explícitamente menciona a Hegel y al método es el es otro pasaje muy muy célebre que es la postfacción a la segunda edición alemana en esta postfacción Marx contesta a algunos críticos porque la primera edición apareció en el 1867 la segunda apareció en el 73 apareció la postfacción entonces pasaron algunos años algunos años había hubo críticas interpretaciones de este primer libro y algunos criticaron a Marx que era hegeliano que se veía bien que su metodología era hegeliana cuál era el problema el problema por un lado era lo que lo que decía antes lo que se entendía cuando se hablaba de hegel cuando en este segundo periodo hay una carta famosa que Marx escribió a Engels donde dice que una carta de estos años de los mismos años en los cuales estaba escribiendo los grupos donde dice que por caso había leído nuevamente la ciencia de la lógica y esto le había sido de ayuda le había ayudado en la escritura de su teoría entonces esto es un momento en el cual Marx dice que donde da una valutación positiva de Hegel un segundo momento de este segundo periodo en el cual esto pasa es la postfacción a la segunda edición alemana del primer libro porque había varias interpretaciones del primer libro que salió en el 1867 en estas interpretaciones algunos criticaban a Marx que su que era un hegeliano que su metodología era hegeliana entonces cual era el problema el problema por un lado era lo que se entendía cuando se hablaba de Hegel y que se entendía se entendía lo que contaba antes es decir que Hegel era un filósofo idealista espiritualista entonces un metafísico de la vieja generación consideren que este era un periodo del positivismo donde la evaluación de la filosofía idealista alemana de los años pasados era muy muy crítica extremamente crítica era considerada metafísica en el en el peor sentido en el peor sentido posible entonces Marx necesitaba por un lado de defenderse diciendo que no era un idealista pero por otro lado su posición sobre el método había cambiado la primera evidencia era esta carta que envió a Engels la segunda evidencia es lo que dice en esta postfacción Marx habla de su método de investigación que se articula en dos pasajes el primero es llamado manera de investigación modo de investigación este modo de investigación que hace empieza con los datos con la realidad con los hechos con las teorías de otros autores empíricamente podemos decir por un lado y a partir de estos hechos y de la crítica de las teorías de autores pasados va individuando las categorías fundamentales va individuando los conceptos llaves una vez que el método el modo de investigación alcanza este resultado de encontrar los conceptos llaves empieza el segundo momento de su método es decir el modo de exposición que en alemán se llama Darstellungsweise Darstellungsweise es exactamente lo que entiende Hegel cuando habla de la exposición teórica de cómo una teoría se desarrolla teóricamente teóricamente entonces no solo no solo Marx dice que este segundo momento es el solo método científico entonces dice una cosa muy muy fuerte muy fuerte dice básicamente que el método dialéctico lo llama así el método dialéctico es el único verdaderamente científico entonces cómo interpretar pero inmediatamente después dice que su método no es el método de Hegel porque alguien podría pensar que este enfoque sobre la Darstellungsweise sobre el método en modo de exposición podría ser criticado como hegeliano y él dice no yo no soy hegeliano porque yo soy exactamente al revés Hegel es un idealista y yo soy un materialista y explica qué significa que Hegel es un idealista lo que dice es lo siguiente dice que según Hegel la la ciencia de la realidad es exactamente la realidad corresponde a la realidad el pensamiento de la realidad crea determina la realidad en vez Marx dice que este proceso del pensamiento que teoriza la realidad no es la realidad misma es sólo como el pensamiento entiende la realidad la reconstrucción de la realidad en el pensamiento este es lo diferente Hegel es un idealista porque dice que el pensamiento y la realidad son la misma cosa en vez yo dice Marx soy materialista porque digo que no es la realidad sino la reconstrucción de la realidad en el pensamiento este es el punto crucial como tener juntos todos todos estos asuntos que hemos desarrollado hasta este momento para el primer punto es que hay claramente una evaluación positiva del método esto no es solo un hecho en el desarrollo teórico es también explícitamente dicho por Marx en la carta en la postulación Marx dice que la ciencia de la lógica antes que el método dialéctico después son es su método dice mi método no es mi método es simplemente el método dialéctico lo está escrito claramente en esta postulación como se relaciona entonces cambia idea sobre Hegel porque antes había reconstruido que en su juventud la posición era bastante crítica cambia idea en mi opinión en parte cambia idea en parte no mientras cuando en su juventud pensaba que Hegel era un idealista y que su teoría y su metodología eran una cosa misma con el idealismo no se podía distinguir el método de investigación no se podía separar el método de la filosofía general Hegel en la escritura del capital parece que no lo pensé más porque hay una valutación positiva positiva del método pero no de sus implicaciones idealistas entonces tenemos que tomar el método es la ley del desarrollo científico pero entendiendo que no es el proceso de creación de la realidad sino simplemente el proceso de reconstrucción de la realidad en el pensamiento que toda la discusión posterior sobre materialismo y idealismo está baseada sobre este asunto que Hegel sea un idealista en estos términos en estos términos básicos probablemente Hegel no era así esta es una interpretación histórica históricamente determinada de la filosofía Hegeliana que entienden como un idealista espiritualista todo el marxismo lo tomó así ahora si pensamos en estos términos se entiende por qué Althusser no quería Hegel quería rechazar todo Hegel porque en su opinión no era posible distinguir un método de una filosofía y como la filosofía era idealista él pensaba que tomar el método Hegeliano también implicaba tomar la filosofía idealista esto es el problema fundamental por el cual Althusser es así crítico en frente a la dialéctica hegeliana pero probablemente no es así Hegel no es esta cosa espiritualista ¿cuál era el problema estaba hablando de este cambio relativamente a la metodología ¿por qué Althusser tenía un problema con eso? porque él pensaba que no se podía separar el método de la filosofía general hegeliana y entonces no se podía aceptar que la metodología fuese dialéctica porque en su opinión esto implicaba consecuencias filosóficas idealistas pero en mi opinión en la maturidad hay este cambio por un lado Hegel sigue siendo un filósofo idealista como pensaba en su juventud no cambia idea sobre este punto por otro lado en vez piensa que el método dialéctico sea un método guayoso básicamente él dice que es el único método científico verdaderamente científico entonces este es el cambio otro tema clásico del debate sobre Marx y Hegel es el tema de la enajenación como decía antes algunos piensan pensaban que piensan que exactamente este tema es un tema de la continuidad entre la obra de la juventud y de la maturidad yo también pienso que en cuanto a este asunto hay un desarrollo que no se puede que que se haya evidencia de un cambio de opinión la posición sobre la enajenación del periodo juvenil está muy en particular en los manuscritos económicos filosóficos de 1844 está conectada con un concepto fundamental que Marx toma de Feuerbach es decir el concepto de Gattungswesen de esencia genérica ¿cuál es el punto? según esta interpretación habría un ser humano en general es decir una esencia humana que está como decir lista ya desde el principio y que en la historia se enajena es decir viene destruida transformada alterada por por los pasajes históricos en particular por el capitalismo entonces en esta perspectiva la revolución tiene que reproducir la coincidencia de esencia y apariencia básicamente pero donde la esencia está ya dada en mi opinión Marx a partir de la ideología alemana no piensa más en estos términos ¿por qué? porque el concepto de ser humano se muta en un concepto dinámico no es más un ser humano fuera de la historia sino un ser humano que se construye a través de la historia entonces la historia de los modos de producciones que se desarrollan es la historia de la humanidad que se construye a través del trabajo a través del trabajo social de las relaciones sociales solo en las cuales los seres humanos trabajan actúan viven entonces vuelve a ser un concepto de ser humano dinámico este es el punto es la diferencia llave a partir de esta consideración en mi opinión por ejemplo Althusser tiene razón cuando critica esta idea del ser humano en general porque es una idea sin historia es una idea ahistórica básicamente pero en mi opinión el punto es más complicado porque ¿qué pasa? el modo de producción capitalístico crea el concepto de humanidad es decir crea una interrelación entre los seres humanos efectiva en la ideología corriente esta está mencionada como globalización esta es una ideología pero hay un contenido real que significa que todos los seres humanos para reproducirse están conectados los unos con los otros entonces el concepto de humanidad que antes era una simple abstracción se transforma en una realidad práctica en una realidad que se actúa cada día en todo el mundo es una es el modo de vivir de todos en el mundo pero el modo de producción capitalístico que hace por un lado crea esta posibilidad de la humanidad como una unidad articulada pero por otro lado no permite que esta humanidad se determine conscientemente porque la subordina a la valorización entonces el concepto de ser humano no es una esencia fuera de la historia es un producto del desarrollo histórico que en el modo de producción capitalístico se realiza a través del mismo modo de producción capitalístico pero el mismo modo de producción capitalístico bloquea las posibilidades que el mismo modo de producción creó entonces el concepto de enajenación que como decía antes en verdad no es un concepto central de toda la filosofía hegeliana es un concepto solo de la fenomenología del espíritu sobre todo como el 85% de las ocurrencias de esta categoría en Hegel están en la fenomenología entonces solo en tres capítulos entonces aquí el punto creo no sea tanto ver una continuidad o una discontinuidad con Hegel a través de este concepto porque la idea que este concepto sea central en Hegel es una idea que tiene Marx pero probablemente no es verdad pero el concepto de enajenación es un concepto interesante porque nos permite pensar de interpretar la realidad contemporánea en mi opinión este concepto también en Hegel no está conectado con una esencia humana fuera de la historia el punto es esta relación esta contradicción interna al interior del mismo modo de producción capitalístico que por un lado desarrolla la humanidad como un sujeto un sujeto unitario pero por otro lado la subórdina la disfruta la la explotación la explota a través de la valorización entonces a pesar que sea o no sea un concepto de Guiliano es un concepto que se ha interpretado históricamente nos da una llave interpretativa interesante sobre la realidad contemporánea concluyendo y si después hay preguntas podemos ir con esas concluyendo yo creo que un análisis crítica de la filológica de la estructura del capital nos día la clara presencia de categorías hegelianas y que la metodología también explícitamente Marx dice que es la metodología dialéctica entonces sin entender eso creo que no se entienda bien el capital en este sentido estoy de acuerdo con Lenin sin leer la ciencia de la lógica no se entiende bien el capital esto pero no implica que Marx sea un idealista en el sentido que Marx pensaba porque Hegel tampoco era este idealista entonces estos son los términos generales si hay preguntas podemos aprofundizar algunos aspectos gracias bueno muchas gracias Roberto por la exposición vamos a pasar con la sesión de preguntas en la primera tenemos una en relación a la fenomenología del espíritu que nos dice la relación señorío y servidumbre es un concepto aplicable para el entendimiento de las clases sociales por otra parte Tony Smig de la New Dialectic reivindica Hegel como un autor materialista ¿es correcta esta lectura? esta idea que el pensamiento pensando cree la realidad la filología hegeliana nos dice que no es así paradójicamente si vamos a leer por ejemplo la introducción a la enciclopedia de las ciencias filosóficas hay pasajes en los cuales Hegel dice cosas cosas muy parecidas a las cosas que dice Marx en sus pasajes metodológicos es decir Hegel dice que la filosofía no hace hace simplemente simplemente hace la transformación del contenido del sentimiento y de la representación en conceptos que es exactamente lo que dice Marx en sus pasajes metodológicos entonces yo creo que esta crítica que Marx en mucho marxismo siguiendo Marx hace a Hegel no se no se pueda no se pueda mantener no no es correcta entonces con Tony Smith estoy de acuerdo que no es idealista en este sentido materialista tenemos que entender que significa materialista creo que se pueda decir que Hegel es realista es decir que el pensamiento viene después después de la realidad de la realidad factual un punto llave de la interpretación hegeliana es que es decir el pensamiento es más importante que la acción este es un punto que se puede discutir en la relación entre Marx y Hegel pero que el pensamiento venga después es que la realidad factual se ha desarrollado que la realidad histórica se ha desarrollado es así en Hegel es así no hay el pensador que piensa y crea la realidad esto es realmente pero básicamente equivocada estoy bastante de acuerdo diré más realista que materialista porque necesitamos que precisar el sentido de la palabra pero realista creo que sea una palabra que funcione bien la señoría y servidumbre en la historia de la interpretación esta contraposición naturalmente ha sido muy muy influente en Marx en los pasajes que Marx utiliza de Hegel no es así central básicamente es una interpretación que se es desarrollada más en el marxismo que en Marx mismo porque pero a pesar de eso es una categoría que nos ayuda en el entendimiento de las clases sociales por un lado creo que sí pero creo que no sea suficiente en qué sentido es una categoría que se queda bastante abstracta es decir que relaciona un sujeto dominante y un sujeto subordinado mostrando la dialéctica fenomenológica de su relación esto es bueno es un asunto interesante es muy sugerente es un análisis muy sugerente pero no creo que sea suficiente en qué sentido exactamente porque es una análisis abstracta de una relación abstracta también en las relaciones abstractas hay puntos interesantes como decía pero para entender la contraposición de clase por ejemplo en el modo de producción capitalístico no es suficiente ¿por qué? porque necesitamos que entender las configuraciones más precisas en las cuales esta relación de dominio y subordinación se realiza si nosotros no entendemos cómo concretamente cómo estructuralmente en el modo de producción capitalística capitalístico esta relación de dominio y subordinación se configura el riesgo es una tractación abstracta una tractación que no alcanza a entender los puntos llaves del funcionamiento del modo de producción capitalístico y también de la transformación social por ejemplo hay subordinación con el esclavo hay subordinación con el campesino medieval que trabaja en el campo del en el campo del señor y hay subordinación en el trabajador que trabaja en la fábrica o en otro lugar entonces formalmente hay la misma cosa hay una relación de dominio y subordinación pero son diferentes nosotros necesitamos que entender analíticamente esta diferencia porque por otro lado nos falta el fundamental nos falta la determinación específica y yo creo que esta determinación no está en la que Marx desarrolla esta determinación más precisa en la teoría del capital en particular con la teoría de la subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital donde Marx contextualiza las transformaciones del modo de trabajar de producir como el trabajador transforma su modalidad de actuar se transforma en un elemento parcial se transforma en un elemento subordinado se transforma en un apéndice estas transformaciones nos permiten individuar figuras concretas que más realísticamente interpretan este conflicto de clase que la abstracta relación señorío y servidum ahora sí pasando a la segunda pregunta que nos dice que Marx habla en sus escritos de juventud de enajenación pero más tarde utiliza el término fetichismo la pregunta es ¿hay un proceso detrás de ello de ese cambio de categoría de enajenación a fetichismo y si es así ¿cómo explicar ese proceso? en mi opinión hay un cambio que se reconecta a lo que decía antes un primer punto es filológico Marx no habla más de enajenación la categoría no compare más en el capital no hay el término enajenación hay alienación pero se entiende me parece dos veces alienación pero se entiende la alienación de una mercancía entonces la venta la venta de un bien básicamente no hay el término en el sentido de la juventud pero el concepto de fetiche parece en conexión con esta con esta categoría de enajenación yo creo como decía antes que hay una continuidad y una discontinuidad ¿cuál es el punto llave en mi opinión? el punto llave es quién es el sujeto de la enajenación quién es que se enajena esta en mi opinión es la diferencia fundamental los manuscritos económicos los llamados manuscritos económicos filosóficos de 1844 el sujeto de esta enajenación es el ser humano en general es una esencia genérica de un ser humano fuera de la historia este concepto como decía viene de Feuerbach entonces es un concepto sin historia donde el sujeto está parecido a sí mismo todo el tiempo y se enajena en la historia en el sentido que la historia destruye su esencia entonces la revolución consiste en el destruir los destructores y hacer hacer coincidir la esencia y la determinación histórica en mi opinión este es un concepto que Marx no tiene más en su maduridad en el concepto de fetiche de la mercancía el sujeto no es el ser humano en general es la sociedad de los intercambiantes entonces no es un individuo abstracto es una determinación social específica los intercambiantes son ellos que objetivan su relación social en un objeto físico que es el dinero al final mercancía y el dinero entonces que hay más hay la historia hay que esta es una configuración históricamente determinada de la reproducción social que produce no solo una generación de un sujeto que ya existía produce al mismo tiempo el sujeto es su enajenación entonces los dos sujeto y enajenación están producidos por el sistema entonces esta es una dinámica interna al modo de producción capitalístico no es fuera del modo de producción capitalístico destruido por el capitalismo no es el modo de reproducción capitalístico que al mismo tiempo contradictoriamente produce el hombre universal y su negación produce la relación social universal y su negación produce la posibilidad de que todos los individuos del mundo se conecten que regulen su reproducción y su negación entonces es una este en mi opinión es el punto llave y las interpretaciones que conectan directamente el fetiche de la mercancía a la posición de la juventud en mi opinión se equivocan en esto en el sentido que algunos siguen poniendo el ser humano en general como sujeto de la enajenación del fetiche del capital en mi opinión esto es equivocado porque Marx no piensa más en el ser humano en general piensa en la historia de la humanidad que es un proceso de construcción es un proceso de producción de sí mismo entonces sólo en el modo de reproducción capitalístico hay el ser humano en general es su enajenación esta en mi opinión es la manera para tener los dos puntos entonces hay un elemento de continuidad pero también un elemento de discontinuidad en la definición del sujeto que es el sujeto que es enajenación en mi opinión de la maturidad no es más el ser humano en general sino la sociedad el hombre como se ha producido en la sociedad capitalista la pregunta se basa en Marx en su crítica juvenil sostiene que la filosofía del derecho de Hegel es un empirismo ingenuo incluso algunos autores como Lukács consideran que esta crítica mantiene su validez más allá de los escritos juveniles consideran que es una crítica marxista válida a la filosofía hegeliana que nos podrías decir al respecto todas todas las preguntas son muy buenas felicitaciones a los que pusieron las preguntas que significa que es un empirismo ingenuo lo que decía cuando empezando mi exposición la crítica de en en este libro en este manuscrito del 1843 es básicamente que la lógica hegeliana no es una lógica real sino una lógica abstracta una lógica del pensamiento en sí mismo pero Hegel quiere utilizarla para interpretar la realidad cuál es su error su error es que él no analiza la lógica de la realidad misma no analiza la lógica específica del objeto específico estado en este caso sino utiliza una lógica ya hecha ya lista para interpretar al estado de dónde de dónde saca este estado Marx dice tú lo tomas de la empiría entonces tú vas a tomar cosas existentes y tú Hegel quieres utilizar tu lógica abstracta para decir a nos cómo funciona una realidad que no es la lógica abstracta es una cosa diferente esta es la crítica de empirismo ingenuo es decir pensar que las cosas reales se pueden explicar con una lógica abstracta fuera de la realidad entonces cuál es el punto metodológico que Marx hace así es el desarrollo de la lógica específica del objeto específico no una lógica abstracta que aplicamos al objeto específico no esto es lo que hizo Hegel según Marx lo que nosotros necesitamos que hacer es la lógica específica del objeto específico en mi opinión en el capital Marx hace esta cosa desarrolla la lógica específica del objeto específico es decir a partir del concepto de mercancía desarrolla todas las implicaciones dialécticas necesarias para que este concepto se se desenvolva completamente hasta determinar las otras categorías del capital entonces que básicamente la mercancía tenga una un contenido conceptual así así fundamental así grande que permite el desarrollo de la acción esto no es una lógica abstracta porque no es la lógica en general es la lógica específica del modo de producción capitalista en el cual la mercancía es el concepto llave es la célula económica como dice Marx entonces en mi opinión el capital es exactamente una lógica específica del objeto específico en este sentido está coherente con esta idea juvenil y la realiza en su maturidad pero como decía antes Marx sigue pensando que Hegel no hizo esto Marx sigue pensando que Hegel era un idealista abstracto entonces por esa razón la la crítica de esto de este tipo de idealismo Marx sigue pensando toda la vida nunca cambió idea siguió pensando que Hegel era un idealista espiritualista todo el tiempo toda su vida nunca cambió idea por esa razón Marx mantuvo esta posición porque en su opinión era esta cosa hay investigadores hegelianos contemporáneos que a partir de Marx intentaron de interpretar la filosofía del derecho de Hegel como una lógica específica del objeto específico hay tentativos en esta dirección también en la investigación en la investigación de nuevo aquí lo que necesitamos siempre cuando hablamos de este asunto en mi opinión esto es un pasaje fundamental necesitamos que entender si hablamos de Hegel o de lo que Marx pensaba Hegel fuese cuando Marx habla claramente habla de su interpretación de Hegel entonces tenemos que precisar los límites de esta interpretación cuando hablamos de esto si en vez queremos poner el enfoque hoy hoy a la luz del conocimiento que tenemos hoy de Marx y de Hegel entendemos en la luz de esto hablar sobre Marx y Hegel es un asunto diferente porque lo que hoy interpretamos sobre Hegel no es la misma cosa que Marx pensaba básicamente por eso aunque leyendo a los intérpretes del pasado esto nunca pasó ¿por qué? porque la mayoría de ellos eran todos marxistas entonces nunca pensó que Marx había podido equivocarse sobre Hegel en mi opinión se equivocó en algunos puntos se equivocó gracias por las respuestas también se agradece a cada uno de ustedes quienes están viendo detrás de la pantalla esta conferencia Roberto quisieras dar algunas palabras de despedida tal vez sí claro hay un libro que publiqué está en italiano claramente se entiende Max Hegel pero el italiano y el castellano son idiomas hermanos tal vez se entiende que se puede descargar en mi página de academia academia si alguien fue a ver también antes yo he estudiado también la nueva edición histórico-crítica de las obras de Max Hegel tengo un blog en el cual publico las cosas que voy trabajando que lo muestro lo comparto en la pantalla un momento para que ustedes lo vean el título es Marx Dialectical Studies aquí voy publicando las cosas que hago hay varias cosas en castellano también en particular sobre la mega sobre la idea de los sujetos históricos si alguien fuera interesado puede también contactarme a través del blog naturalmente gracias a a ustedes por la invitación me dio mucho gusto hablar de estos asuntos que me interesa mucho y me interesa compartir mis ideas y discutirlas también a todos los que participaron a través de internet mucho gusto y bueno eso sería todo vamos culminando con esta conferencia muchas gracias a cada uno de ustedes por estar presentes y nada más que tengan muy buenas tardes